Es la Copa Challenger de la regata empedrado, es decir, cuando hay una Copa Challenger la particularidad que tiene es que los barcos que la ganan en forma consecutiva durante 3 años se quedan para siempre con la Copa y aquellos barcos que la ganan en forma alternada durante 5 años se quedan para siempre con la Copa. Es una Copa que se pone en juego todos los años y se van sumando ganadores cuando el ganador alcanza uno de estos objetivos se queda con la Copa para siempre. ¿Cuántos equipos van a participar de esta regata? Generalmente estamos pensando entre 20 barcos con 4 tripulantes cada uno, 4 o 5 tripulantes un total de 100 navegantes para esta edición. ¿Tiene más o menos demarcada la cancha ya? Sí, correcto. La largada se hará frente al Club Corrientes que está frente al puerto de Corrientes ahí desde la punta San Sebastián se va a poder observar sin problemas y la llegada, o sea, se va a correr por todo el río y la llegada va a ser frente al camping municipal de la ciudad de Empedrado. Bueno, por supuesto presente la Intendencia de Empedrado en este evento tan importante. Sí, por supuesto, felices por vez número 17 de recibir a la regata. Para nosotros es un honor contar con este tipo de espectáculos no solamente por tenernos en cuenta como destino para este espectáculo sino también por lo que significa para la localidad y para quienes nos visitan la llegada de la regata. ¿Esta edición tendrá algún tipo de particularidad? No, como todos los años, posterior a la largada se hace la entrega de premios y reconocimientos respectiva de lo que es cada una de las ediciones, un agasajo en el que compartimos con los navegantes la llegada y lo que es la premiación. ¿Lo sigue potenciando turísticamente en Empedrado? Bueno, pero por supuesto, siempre digo que es una de las postales más lindas, en la que conjuga el río Paraná, nuestras barrancas y las regatas. ¿Los capitalinos podrán ver la largada durante la costanera a la mañana, el sábado? Sí, sábado a 9 horas está prevista la largada, desde Punta San Sebastián se va a ver en primera plana la largada y luego se podrá acompañar hasta el puente, luego el río se separa un poquito de la costa correntina y se pega a la costa chaqueña, pero hasta el puente se va a ver sin problemas.